... Se han presentado las actividades y los eventos de Playa de Gandía Vívela, el programa de dinamización turística en época de temporada baja para la Playa de Gandía. Pepe Chustedil del Distrito de la Playa, acompañado de Carlos Volta, jefe del área de turismo, han resaltado la importancia de Vívela de cara a promocionar la playa y el grau fuera del periodo estival. Un plan de dinamización que para nosotros es fundamental porque está consensuado junto con el sector productivo de la ciudad, sobre todo el comercio, la hostelería y la asociación de hoteles y creemos que es muy importante para todas las familias que nos visitan, tanto de la ciudad como de las comarcas cercanas que eligen una mañana del domingo para visitar la playa, sobre todo cuando la climatología es benévola y tenemos un reclamo y una forma de hacer divertirse sobre todo a las familias y en especial a los niños. Este año lo hemos iniciado el 15 de septiembre y terminará la semana de San Juan y allí continuaremos con lo que ha sido este pasado verano, el plan de dinamización Vívela del verano, que sabéis que era a diario, que tuvo muchísima aceptación por parte de los turistas que nos visitaron. Nosotros vamos cuantificando en cada uno de los puntos la afluencia que tenemos y la aceptación que tiene cada una de las actividades que vamos haciendo, fundamentalmente para regularizar. Es decir, si el hinchable en un sitio van un fin de semana 40 personas y en el otro van 100, nosotros vamos regularizando, vamos obviamente al sitio donde mayor afluencia tiene. Es a raíz de esos datos que vamos recogiendo que además lo que intentamos siempre es obtener datos de e-mails para poder luego hacer comercializaciones y que aquellas actividades que hagamos poderles darles una difusión. Gracias.